Pero ¿saben por qué lo hago? Porque ellos están poniendo que yo me chorreé, que yo no fui valiente, diciendo cosas que no van. Si ellos pusieran algo, yo apoyo a José Torres o todo bien, o una cosa que no fuera mal de mí, yo no les borraré esos videos. Pero como esos videos salgo yo, es mi cara, y ahí estoy, y el video, pues yo también lo grabé, yo soy el dueño del video. Bueno, automáticamente yo soy el dueño del video, porque yo tengo copyright en mi video, y yo se los puedo tumbar, y ese es el coraje que les da. Qué bueno que les tumbaste el video a esa gente. Sí, que se aprovecha, sí, Baby Neri, José Torres vive la vida, déjame, cheque por si llevó la pizza, dice Griselda, gracias. Entonces, por eso no me quieren, ahora me entienden ustedes mis fans que me apoyan, que por eso no me quieren, porque yo no los dejo, que generen con lo mío, yo no, no, que hagan sus videos y que batallen así como yo. Estás que echas espuma por la boca del pinche coraje que traes, güey. Eres figura pública, y solamente los puedes bajar en Facebook, cabrón. Pero no hay pedo, te ponemos una cara de burro, o una cara de pendejo, o una cara de payaso, y te tapamos tu asquerosa cara, güey. Pero estás que babeas del pinche coraje, porque sí le sacateaste al Juan. Ahí estabas de lameculos, cabrón. No seas cobarde, cabrón. Tú lo escribiste. Tu página está verificada, güey. Y nadie puede escribir más que tú. ¿Por qué no tienes los huevos suficientes de decir la verdad? Pero no. Ay, voy a bajar videos. Uy, qué macho eres. Te digo, cabrón, eres macho detrás de una pantalla. Pero ayer te cagaste cuando viste a Juan de frente. Se te secó la boca, güey. Estabas que temblabas de miedo. Así como estás ahorita temblando de rabia, así estabas temblando, pero de miedo, hijo de la chingada.